Oración a la Santísima Virgen de San Andrés de Candia Salve María, esperanza de los cristianos, dignados de escuchar los ruegos de un pecador que os ama con ternura, que os honra particularmente y que cifra en vos la esperanza de su salvación. A vos os debo la vida, por vos he sido restituido a la gracia de vuestro divino Hijo. Vos sois la más segura venda de mi eterna felicidad. Libradme, oh Santísima Virgen, del peso de mis pecados, disipad las tinieblas de mi espíritu, destruid las afecciones terrenales de mi corazón. Dadme fuerzas para vencer las tentaciones de mis enemigos y presidid todas las acciones de mi vida para que con vuestro amparo y dirección pueda obtener la eterna felicidad del paraíso. Amén. Colabora con oraciones para todos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, dale me gusta y comparte este video. Gracias, gracias, gracias. Dios los bendiga. Gracias, gracias. 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 Gracias.